Bien amigos, presentamos la revista Katana y mandamos un saludo al profesor Alonso Rosado, quien va a estar de cerca con nosotros y por ahí esperamos tenerlo en alguna emisión. Asimismo igual que la revista Katana, la otra revista especializada en artes marciales, el directorio nacional deportivo, que seguramente también tendrá colaboración con nosotros, y le mandamos un saludo al licenciado Rogelio López, que esté muy bien y aquí los esperamos muy pronto. Bien, seguimos platicando con el profesor Reynaldo Salazar. ¿Me pueden pasar más fotografías por favor? Ahí está Oscar Salazar. Bueno, ahí quise poner esa foto de ahí porque realmente cuando fuimos al campeonato mundial en Madrid, fue una de las mejores actuaciones que tuvo México. Fue un evento bastante productivo porque hubo una medalla de oro, un quinto lugar y un séptimo lugar. Miren, muy bien. Que es realmente algo que nos llenó de mucho orgullo en ese campeonato. Pues aquí estoy con María Espinosa, después de que fue campeona del mundo. Primero fue campeona del mundo. Sí, sí, en 2007. Sí, así es, estamos en Beijing. Entonces para nosotros fue realmente un logro sorprendente porque sabíamos que María era una de las mejores del equipo. Y obviamente pues ahí está el resultado. Estoy seguro. Sigue vigente hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Y esa fue una fotografía cuando fuimos a Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. Portando el lábaro para ti. Y Lidia fue la banderada en ese entonces. Miren, qué excelente foto. Pues alguno de los logros de Beijing en el campeonato mundial que realmente fue un evento sorprendente para nosotros. Muy bien. Nos consolidamos como potencia en el taekwondo. En el taekwondo, cierto. Esta última foto, el entrenador, el padre, los Juegos Olímpicos. Pues sí, hay que tener la sangre pues caliente pero la cabeza muy fría para pensar. Seguro. Y dar las indicaciones adecuadas, armar la estrategia y creo que esa es la clave de un buen coach. Sí, seguro. Muy bien, excelentes fotos. Bien, profesor, me gustaría que nos contara alguna anécdota que la gente supiera y que no sabe todavía de Reinaldo Salazar. Bueno, siempre fui yo muy travieso cuando era competidor y en una ocasión estaba nevando. Estábamos en Toronto, en Canadá, y me robé la salsa Tabasco del hotel. Y entre hombres pues andamos ahí después del baño y haciendo así un poquito de striptease. Pero vi que mis compañeros se durmían y les eché chile Tabasco en la boca y otros en otro lado. Me tuve que salir de ahí porque me querían golpear. Sí, estuve como 20 minutos en la nieve afuera del hotel, pero totalmente enguerado. Hasta que se les bajó el coraje a sus compañeros. Hasta que se les bajó el coraje, sí. Y de qué chistoso. Siempre hay anecdotas lindas. Sí, yo creo que todavía algunos me están escuchando y saben de lo que pasó. Exactamente, sí. Bien, maestro, quisiera que nos diera un mensaje a toda la gente que nos está mirando, a los papás, a los alumnos, a los profesores de artes marciales. Bueno, quieres estar en equilibrio contigo mismo y con el universo, con la naturaleza, debes de practicar artes marciales. Creo que tienen el don de estar en paz con uno mismo. A través de la práctica cotidiana, uno puede realizarse como un ser humano. Qué bien, pues la verdad es que excelente, excelente el mensaje. Reynaldo Salazar es una voz autorizada dentro del arte marcial en nuestro país, con una trayectoria maravillosa. Bien, maestro, para terminar, ¿nos trae un regalo? Pues sí, es un dobok, nosotros le llamamos dobok, ese es nuestro dobok de talentos marciales, hermano Salazar. Y pues lo voy a autografiar con mucho cariño para… ¿Lo muestra ahí, por favor? Al reverso, al reverso, maestro. Bien, el maestro lo va a regalar, en este momento lo va a autografiar. Al Facebook, Iván Luna Duarte, el primer mensaje que me llegue y que me complete la frase de contacto total será el ganador de este uniforme, cortesía del maestro Reynaldo Salazar. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ser nuestro padrino y esperamos tenerlo aquí pronto. Y ahora, en este momento, lo que platicamos usted y yo en las cámaras, digo, en una charla que tuvimos por ahí en un TOX, perdón, por el comercial, quiero sentar aquí a la profesora Iría Salazar y de este lado a María Rosario Espinosa. ¿Se puede, maestro? Sería interesante, hay que invitarlas, ¿cómo no? Gracias, excelente. Muchísimas gracias, maestro Reynaldo, gracias por su visita. Muchas gracias. Bien, en las siguientes emisiones tendremos unas cápsulas muy interesantes de programación neurolingüística. Doctor Armando Pulido, ¿está usted con nosotros haciendo su aportación al arte marcial? Sí, efectivamente, la idea es poder ponernos en comunicación, en contacto con todas las gentes que practican algún tipo de arte marcial y el objetivo fundamental es explicarles cuál es la utilidad, cuál es la trascendencia de poder practicar un arte marcial, pero combinarla con programación neurolingüística. Desde 1975, en que Bandle y Dinder crearon el modelo de programación neurolingüística, ha sido utilizado precisamente para muchas aplicaciones, una de ellas pueden ser las artes marciales. Qué bien, pues bueno, ya lo tenemos aquí con unas charlas muy emocionantes. A partir de la próxima emisión, lo esperamos aquí, doctor, sea bienvenido. Muchas gracias. Profesor, la tecnología está de moda y así como en el taekwondo, en el Sport Karate, KRT tiene el equipo de alta tecnología. Bien, muchachos, quiero agradecer oficialmente al patrocinador KRT de Contacto Total. Libera tu carrera anterior. Fueron menos de 30 segundos. ¿Dónde? Fueron menos de 30 segundos. Fueron menos de 30. Sí, es que yo me he atrasurado. Una vez más. Ya empezamos otra vez. Espérame, va otra vez. Va otra vez. Vamos. Tres, dos. Bien, la tecnología de punta lo demuestra con KRT, guantes, zapatos, cascos. El Sport Karate está de moda, igual en taekwondo como los petos electrónicos, profesor. También tenemos guantes de KRT y son los patrocinadores oficiales de Contacto Total. Así es de que a toda la gente que nos está mirando, le sugerimos este equipo que es de primera calidad. Bien, profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y nos vemos en la próxima. Esto es Contacto Total. Libera tu guerrero interior. Gracias.